Bueno, hace bastante que la queríamos hacer y ahora se apuró porque Alan McCracken, que vive en Estados Unidos, me coordinó, justo se dio que podía venir y, bueno, apuramos y la hicimos a contrarreloj y, bueno, salió bastante bien, por suerte. Bueno, a pesar de ser contrarreloj y a pesar del apuro, la convocatoria en cuanto a número de gente es realmente importante. Sí, sí, está muy bueno, digamos, cerrar a un principio las inscripciones en 200 para el número y después decidimos mantenerla el miércoles, el día que se cerrarán las inscripciones y cerramos el miércoles con 280 inscriptos. Y, bueno, la verdad que un éxito. Y la verdad que con muchas empresas también interesadas y acompañándote. Sí, esa es la idea, de trabajar de forma colaborativa. Está muy bueno porque en realidad nos ayudamos y a todos nos sirve. Y no solo para los eventos, sino que las dinámicas, los trabajos a campo, cuando hace falta una máquina, algún equipo colaborar, está bueno y a nosotros nos ha dado mucha ayuda para el programa. Y más allá de la capacitación y los conceptos que se puedan llevar los que estén presentes aquí, de los distintos participantes y disertantes, la dinámica a campo es un gancho especial. Sí, sí, está bueno. Y también poder mostrar en tiempo y forma, en el lugar, lo que se mide, lo que se habla y las conclusiones. Eso está bueno. Bueno, contanos dentro de la dinámica cuál fue el trabajo que realizaron los aviones en particular. Bueno, los aviones en particular, en realidad está bueno que te cuente todo porque para tener una idea general de la dinámica, participó una máquina terrestre autopropulsada, una PLA, participó un iTractor 502 y participó un dron, que están tan de moda ahora los drones. Bueno, la idea era medir tres equipos diferentes y ver calidad de aplicación para herbicidas y calidad de aplicación para insecticidas y fungicidas. Básicamente son dos configuraciones distintas en cuanto a tamaños de gota y cobertura y queríamos ver con diferentes equipos para un mismo objetivo qué tan cerca estamos de lograrlo de distintas maneras. Bueno, pero Juan, me imagino que cada una de estas modalidades debe ir para un tipo de producción y para un ambiente específico. Sí, en realidad lo que estamos evaluando acá son aplicaciones para cultivos extensivos, herbicidas, insecticidas, fungicidas para soja, trigo, maíz, la mayoría de los cultivos que se siembran acá en la zona. Indudablemente también ha tenido mucha repercusión la calidad de los disertantes que van a estar en esta jornada. Sí, eso está bueno, está bueno porque en realidad son amigos, son amigos entre ellos también, más de uno, entonces estaban contentos que Alan, como no vivía acá, venía, se entusiasmaron, enseguida decidieron participar y acompañarnos y bueno, la verdad que es un honor que hayan venido.